Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un paso y una ilusión, cuántas horas me paso y nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, en este mundo me quiero sentir, el olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la pise y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará mucho bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, en este mundo me quiero sentir, el olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano.